Drago se me jode Perú, ni uno de ustedes son en la calle, sanos Vamos a darle curso Sigo quemando los tronchos, vistiéndome ancho y cachando sin poncho Solo pienso en Juncho, al dinero me engancho Dile mierda no me mancho, le saco provecho, se mueren de one show Solo basta con apuntarles al pecho, ustedes no han ganado ni pincho Verdaderos manchos, hablamos con hechos, por eso con estos giles no me mecho Los veo demasiado atrasados, se murieron antes del 2018 Y si quieren revivir yo mismo los hecho, tu mierda yo no la escucho Para mi eres poco, para ti soy mucho, tu novia conmigo te puso los cachos Cuando no estás me la cacho, de pingala en pacho, de leche la ducho La pegan de guapos y yo los serrucho, tu pandilla no es de cáncer Y todos son luchos con más de 28, los míos reales, firmes hasta el lecho Ve como el flow lo derrocho, las tapas me abrocho, pisando tu techo Como siempre he dicho, caminar derecho, porque el camino es estrecho No cumple caprichos, siempre ve al acecho Que no sabes cuando cualquier huele bicho Quieres sacarte ventaja, quemar un cartucho, mientras quemas pucho Siempre alerta que la muerte toca puerta, ya todo nos ha maldicho Pero si trataste de hacerle y falla, entonces bien recuérdate, haré mierda y luego me haré tu nicho Tú no eres un asesino, me cago en ti como me cago en Merino En tu tumba me orino, en tu mujer termino Papi mi don es divino, la forma en que rimo, ni yo le imagino Siempre fino, el camino les ilumino De ustedes nos rimos, raperos falsos no nos unimos El movimiento movimos, los más reales trago primo Cuando me oyen los deprimos, hago más en la verdad Me tenían tanto miedo que los regresé al boom bap No sirvieron para el trap, eso ya es nuestro negocio No haces dinero si no eres nuestro socio Andas con el bolsillo vacio Hablando de mujeres que ni te hacen caso Que quieren con Drago, no con un payaso Tú solo sigues mis pasos Los tengo pujando con las barras que uso Lateando los casos sin manchar el buzo Tu germán, mamá, mi pinga, luego te da un beso De esa perra paso, no aguanta la presión Si fuesen reales no estaría ileso Mienten sobre mí, ya ni me aso Se me hace gracioso, como son tan falsos Habrán paso, conmigo no hay caso Les seguimos dando curso Click, clack, tick, tack, ya no va a sentir el pulso Estoy donde la Yeka me puso Un clip, un maxi, las hago espada luso Le seguimos dando curso Click, clack, tick, tack, ya no va a sentir el pulso Estoy donde la Yeka me puso Un clip, un maxi, las hago espada luso Se creen bravos y son puros bobos Bien apadrinados porque salen solos Y como mongolos van a peligrados 360 grados, el más querido y el más odiado Mi propio enemigo y a la vez también mi propio aliado Yo les cambié el juego, antes de mí estaban los mismos vagos Ahora llego Drago, el que los pone a pujar con lo que hago Mucho fracasado habla de fierros que nunca han usado Puesto pa' la calle, para el resto ya está mi abogado Tanto mal hablado que decía que no lograría nada Deseando la mala, obsesionados colgados de mi chala Pregunta por mí, soy el papá de toda la nueva escuela Por más que les duele esa novela algún día se acaba Aunque ahora como el doble nunca se me va a ir el hambre Mi vieja es todo pa' mí, por eso me tatué su nombre Nunca cambio hermanos por fulano, los míos son de sangre A ti se te hizo demasiado tarde pa' volverte un hombre Todos los que te funan dicen de una, ese es un cobarde Dejaré de hacer de envidia cuando dejes de envidiarme El maldito Drago, hijo de puta, vine pa' quedarme Para que me quite de esta mierda, tendrán que matarme Les seguimos dando curso Click, clac, tic-tac, ya no va a sentir el pulso Soy donde la llega, me puso Un clip, un max y las aguas pa' dar uso Le seguimos dando curso Click, clac, tic-tac, ya no va a sentir el pulso Soy donde la llega, me puso Un clip, un max y las aguas pa' dar uso Big Dilla Two all my killers and a hundred dollar billas Ay Mmm, buena Cause we ain't got no feelings Oh, eh Forever Drago Oh, eh Lo mejor que hay en Perú, eso es innegable Dime que no Ay Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah